El segundo de empezar con este encuentro en la provincia de Buenos Aires en el Estadio Argentino ¡Arran en el estadio! ¡Arrancamos el partido! ¡A ver si convierte! ¡Arrancamos el partido! ¡A ver si! ¡Dios! ¡A ver si Buenos Aires! ¡Con todo! ¡Fuerza Fuerza 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 Fuerza! ¡Ajuda! ¡Ajuda! ¡Dimension del partido! ¡Un partido, un partido vibrante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! El retro, dojo, el nuevo banda ¡Ya sube! ¡Yay! 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 ¡No puede terminar el gol! ¡No hay suerte! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salve a la meta el arquero! ¡A ver, el micro 1-1! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí sentista adentro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Todo en 60 segundos para el descanso! ¡Chirá! ¡Sanura! ¡Venera el empate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Gracias! ¡A mí sentista! ¡A mí sentista! ¡Quedan 30 segundos para el medio tiempo! ¡Fuego! 5 de patrón, gracias a esa salvada magistral. Joder por el turno de cerro queo. Los últimos 10 segundos para el estando, el arqueo salva de quinto. 5. 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suite! Llegamos al fin de terminar tiempo Un reto, seis conmiguitos Un pregreso, un reto, un reto, un reto ¡Suite! ¡Todo de peón! ¡Ranga Fútbol! ¡No, no, no! ¡Todo de peón! ¡Suite! ¡Alejé! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Amerga! ¡Amerga! ¡Suite! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Un gol de Consuelo para la hinchada. Y ahora venimos en el marcador con este gol. Un gol de Consuelo para la hinchada. 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 Un gol de Consuelo para la hinchada.